Bueno, las aguas termales de tabacón. Mi madre, que es una miedica. Que no se quiere meter. Mi padre ya está metido en el agua. Aguas termales. ¿Qué? Ay, es verdad, no es bo. Que no entre, no es bo. Que no entre al nas, sobre todo. Ya lo veo, ya. Si. ¿Qué? Bien. ¿Qué? Es que no puedo Ahora 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 Vienes aquí 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 Ahora Ahora ya está Ha pasado el momento Es que ahí te lleva mucho fuerza Y las quiebras no te ayudan mucho No, no, te arrastran Bueno, pues aquí está Con alguna serpiente por ahí Incluso aquí te arrastra La gente anda por ahí Bueno No, no No, no